Buenas tardes, señoras y señores, niños y niñas, viejitos y viejitas, alteras y casadas, personas extrañas, ¿me escuchas? Aquí donde ustedes me ven, yo soy Nero Loma, hay naturista, serpentóloga y una gran artista. A mí me gusta mucho ser culebrera porque es muy divertido. Tú te ríes de ti mismo y la gente también se ríe de ti. Dices cosas como que no tienen sentido, pero dan mucha risa. ¡Eh, a ver, María, señoras y señores! Ustedes se preguntarán quién soy yo. Mi nombre es María Antonia Banegas y vivo en Jerico, Antioquia. Todo el pueblo me conoce como la culebrera. Yo tengo una banda con mis amigos del colegio. Ahí cantamos, tocamos el piano. Yo cuando sea grande quiero ser cantante y actriz. Yo me siento una persona muy artística, muy extrovertida, muy alegre y me siento muy llena de valores, que eso es lo que me han enseñado mis papás y por eso me siento muy feliz. María Antonia es mi orgullo. Una niña muy amorosa, muy tierna y muy divertida. Todo el mundo en la calle me dice como, tu hermanita canta precioso. Entonces me siento muy feliz de verla crecer y de verla mejorar muchísimo en el canto y en todo lo que ella hace. Le quiero agradecer mucho a mis papás y a mi familia porque me han ayudado mucho, me explican todo, me cuentan qué puedo hacer mejor. Lo digo en este versito, yo te vengo a visitar, porque en este momentico yo también quiero pintar. Antonia, ¿sabes por qué estoy aquí? Porque quiero que sigas pintando tus sueños en el diamante de las estrellas de La Vosquiz. ¡Bienvenido a las audiciones a ciegas! Me siento muy feliz porque estoy cumpliendo. Perdón. Uno de mis sueños que es estar en La Vosquiz y cantar. María Antonia, María Antonia. ¡Qué triste cuando se destoma todo lo que injusta Se nos vuelve ya la vida Qué duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trías de me escuchar las palabras Es que a todos nos tocarán De amarme y de salir aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarte Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin mi vida En este día existo Y yo te voy a salir Alguien que amó ¡Oóó! ¡Oóó! Espero que te vaya bien el momento Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardar tu sentimiento De esos que te en pena y agonía Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien su vida, alguien Hecho pedazos, alguien Alguien que amó Como te amaba yo ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo te llamas? Me llamo María Antonia Pero me gusta que me digan anti Aunque en mi pueblo me dicen Toña la Culebrera ¿Cómo se llama tu pueblo? Se llama Jericó, es en Antioquia Es muy lindo tu pueblo ¿Y por qué tienen ese apodo tan simpático? Porque a mí me gusta mucho actuar Y mi profesor de teatro me puso ese papel Ah, de Culebrera Entonces, desde eso ya todo el mundo me conoce como Toña la Culebrera ¿Y yo te puedo pedir que nos sacas un poquito de Toña la Culebrera? Claro que sí Por favor Ay, qué bella Señoras y señores, queridísimos jurados, hermosa Colombia, Caracol Televisión Toña con la Culebrera quiere darles gracias por esta gran oportunidad y esta bonita experiencia Queriendo seguir encantándolos No solo tienes futuro como cantante sino obviamente como actriz Muchas gracias Tienes mucha estrella ahí parada sobre esa tarima Se te nota que está la soltura, que te sientes cómoda, cero nervios Y que lo diste absolutamente todo, linda Esta vez no nos volteamos, pero estoy seguro que si vuelves aquí, alguno de los tres o los tres nos voltearemos. Muchas gracias. Ay, Toña Bella. Vamos para allá. A darme un abrazo. Vamos a acompañar a Toña. Toñita, la culebra. Un abrazo, mi mica. Me encanta tu sonrisa. Hola, Antti. Hola. Felicitaciones. Te sientes feliz, ¿verdad? Sí, me siento muy feliz. ¿Cómo te sentiste cantando aquí enfrente de todo el mundo? Me sentí muy cómoda y estoy muy orgullosa de todas formas de lo que he hecho hasta aquí. Bien. Hasta donde estoy porque es un logro muy grande. Me siento muy feliz de haberlos conocido. Es muy lindo todo. Qué linda. Qué linda, gracias. Óyeme, ¿por qué no saludas a toda tu región? Otoña la culebra. Hola, pues. Hola, pues, mi Ericko. Ojalá que estén muy orgullosa porque yo y ustedes sí lo estoy. Y nosotras también, querida. Que te vaya muy bien, hombre. ¡Ay, deinka!